Luis, a mí me gustaría que cantases un poquito. No sé si salsa, pero también le das al bolero y a otros... Sí, bueno, voy a intentar hacer algo... Venga, pues canta. Hombre, he venido armado con mi guitarra. Acá lo importante, venir con la banda es más complicado que por las imágenes se ve. Poner de cuerda a ti. Pero bueno, esto es uno de los temas que está en uno de mis discos, que se llama Fuiste Tú. Y voy a hacer un trocito para que lo escuche. Dice... Nos conocimos una noche. Nuestras vidas tropezaron sin saber que era tiempo de encontrarnos y comenzamos siendo amigos sin creer. Que era tiempo para unirnos en amor. El mejor beso selló nuestro corazón. Poco a poco y sin pensar, la más bella historia de amor comenzó. Compartimos lo más puro entre los dos, tantos sueños por lograr. Irónicamente fuiste tú, la que se llevó mi vida, la que me entregó sus días, provocando un despertar en el amor. Irónicamente fuiste tú, la que se llevó mi vida, la que se llevó mi vida, la que me entregó sus días, provocando un despertar en el amor. Y además, este tipo de música así más tranquila, más íntima, es la que se te va a poder escuchar ahora dentro de poquito, el día 8 de mayo. Correcto, voy a estar en el Sotanillo Club del Torero, ahí en el 26, número 26 de la calle de la Cruz, muy céntrico, con sol, el día 8 de mayo. A las 10 de la noche. A las 10, a partir de las 10 de la noche voy a estar ahí haciendo música más relajada, realmente. No diría descansando de la marcha, pero cuando no hago, realmente cuando no hago con la banda, conciertos, a veces me doy un respiro con la guitarra porque la verdad que se pasa muy bien. Sí.